Como tengo tres chamacos que van a la escuela, pues le voy a comprar uno por uno para que me alcance. Sí, porque así año por año se van subiendo las cosas. Pero así también realmente los patrones también deben de ver porque siguen con el mismo sueldo que nunca le suben y también tienen que ver en eso porque los útiles se suben, pero el sueldo nunca se sube. Sí, sí, sí afecta, pero como quiera, como nosotros nos damos cuenta, como no tenemos conocimiento más allá, pues no sabemos muy bien. Sí, pues aquí lo que hacen es aumentar el trabajo, no aumentar el salario. Y las cosas pues se siguen subiendo, pues como son diferentes dueños, pues les suben el precio como a ellos les convenga. Pero el salario nunca se sube, exclusivamente es necesario. Pero como nosotros no tenemos, como campesinos, no tenemos alguien que nos represente. Alguien que nos defiende. Así es, alguien que nos defiende y por eso nosotros nunca salimos adelante porque no tenemos quien nos defienda. Si no, lo contrario, nos pagan al gusto de ellos, a su conveniencia. Pues ahorita está, pues está dos cincuenta. No alcanza, otros ya están pagando trescientos pesos, pero como están las cosas, cuando están las cosas como quieran, no alcanza el dinero con trescientos pesos que gane al día, uno no alcanza ese dinero. Sí, más seguro se se va a batallar para comprar los útiles porque no hay trabajo para tener dinero y para comprar las cosas de útiles. Así es, pero aquí casi no hay trabajo.